Si eres padre o vayas a ser sincero papel o vayas a ser nervioso Toma, mami, le falle lo que le gusta. Toma, mamita, dura. Y le cual quiera lo que le gusta. Para el hijo de tu mami, yo sé que te gusta. Para la mamá, vamos a otro. Y en revista. Si te dejando la nebula, no tengas miedo. Si soy un gato, un chico, mami, es lo que quiero. Si tú quieres, para reo, voy a ser sincero. Cuéntame la música, mi quiero. Para reo, para reo, para reo, para reo, para reo. Para reo, para reo, para reo, para reo. Para reo, para reo, para reo. Si no vuelvo al sol, mi papá, yo lo quiero. Cuéntame la música, mi papá. Cuéntame la música. 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 A un lado mame ya en muebleo, a un lado mame ya en muebleo. Aquí se anduqueo, 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 aquí se anduqueo. Si el rey no se asusta, si no se lo conoce, disfruta lo que quiere es que lo mío se troja. Mamá, yo le someto cuando estamos en el jacqueo, se le va incompleto y empieza a poner barca, vamos a estar abajo. Si yo a tus abueles soy un loco para cada vez que me gusta hacerle el sexo, ya sigue relajo pa tu cuerpo, me preso, dale mami, tú te frecas, toma agarras esto. Aguantar esto mami, dale playa lo que le gusta, te toma amuntadura, te parecido lo que le gusta, te regalame, yo sé que te gusta, te regalame, lo que te gusta. Aguantar esto mami, dale playa lo que le gusta, te parecido lo que le gusta, te regalame, lo que te gusta. Deja tú la niemula, no tengas miedo, si se anduqueo contigo mami es lo que quiero. Si tú quieres pa' reo, voy a ser sincero, suéltate la vuelta, te regalame. Deja tú la niemula, no tengas miedo, si tú quieres que te regalame, lo que te regalame. Si tú quieres pa' reo, voy a ser sincero, suéltate la vuelta, te regalame. Si tú quieres pa' reo, voy a ser sincero, suéltate la vuelta, te regalame. Si tú quieres pa' reo, voy a ser sincero, suéltate la vuelta, te regalame.